Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya he hecho la grabación aquí tengo el zoom, me voy un poquito más lejos para ver todo lo que he grabado he grabado 6 minutos y medio cosas que tengo que hacer voy a mirar la xuleta que la tengo por aquí aquí está, cosas que hacer con el audio, limpiar bueno, aunque no lo creáis hay ruido de fondo, vale entonces lo voy a limpiar, en una parte donde yo no esté hablando por eso dejo el principio que no hablo por ejemplo para que coja el ruido ambiente le doy a efecto reducción de ruido obtener perfil de ruido y entonces ya sabe el ruido que hay en ese audio y luego lo selecciono entero y le digo efecto reducción de ruido y ahora sí me reduce el ruido ya hay tres vídeos iguales que este venga, ya está el ruido ¿qué más tengo que hacer? todo esto os lo dejo que esto no... eh... vale pone el audio de fondo archivo importar audio link con we know jocelyn belburner atlantis os va a salir una vez pues lo ponéis las veces que haga falta porque algunos duran dos minutos entonces control c control v ¿vale? esto lo voy a dejar final ahora veréis para qué ya lo tengo el... el... la pista esta de esta canción hay que ponerla encima porque hay que hacer una cosa eh... desplazar hacia arriba y ahora ahora era el autodack ¿qué es el autodack? el autodack es que si tú estás en una radio hay un controlador de sonido que tú le vas diciendo súbeme el audio ahora que voy a dejar de hablar entonces tú haces con la mano así y el tío empieza a subir el audio para que mientras tú no estás hablando se escuche la musiquita sí le dice voy a hablar ahora le haces así y el tío baja la música entonces tú empiezas a hablar aquí te lo hace automáticamente tú le dices selecciona efecto autodack y entonces el B cuando estoy aquí hablando y cuando estoy aquí hablando me baja el nivel y cuando no estoy hablando me lo va a dejar arriba aceptar ¡ay! ¿y eso solo funciona si tienes la música arriba? sí si lo tienes al revés no no te lo hace al revés entonces no se te escucha veis como aquí me deja la música normal y aquí me la baja voy a ahora voy a escuchar a ver se me escucha muy bajo entonces lo que hago es la música en el nivel de volumen general lo bajo y mi voz la subo le doy perfecto perfecto lo voy a guardar no vaya a ser que hombre perfecto no porque ya me he escuchado la voz y odio mi voz pero bueno ¿qué me queda por hacer? ¿qué haríais vosotros? venga ya se escucha pues yo lo que haría sería este final le hago efecto exactamente difuminar desvanecer progresivamente y ya está y esto me lo voy a cargar porque esto no tiene razón debería puedo seleccionar le doy a la tecla suprimir me lo corto bueno pues lo dejo medio minuto perfecto eso ya a gusto el consumidor ya lo tengo lo guardo lo exporto exportar como mp3 jocelyn podcast3 jocelyn verbanel el canal se va a llamar mujer steam mujer steam no mujer steam ¿vale? para cuando lo hagamos le doy a guardar y ahora hay que escribir alguna información para que le salga el tío que va a excusar podcast en el coso artista esto lo vamos a subir a iVox todo título del álbum número de pista 3 año 2022 porque ya he hecho otros dos se de no ponerle nada hasta ahí no he llegado que tú pienses tío bueno yo lo he hecho mal porque yo es que no bueno lo puedo hacer mejor no lo he hecho mal pero lo puedo hacer mejor pero que tú lo hagas y digas me está escuchando una niña de 8 años y yo tengo que hacer que esa niña se convenza de que es guay sea astrofísica ¿cómo? entonces explica por eso me he parado yo y explica lo que es un pulsar pero yo lo puedo explicar mucho mejor lo he leído pero si yo te lo explico lo que yo sé lo hubiera hecho mejor pero ya os digo que no tiene que ser perfecto que no os tiréis 3 horas haciéndolo para que quede perfecto lo hacéis lo mejor que podáis y ya está vale haz lo mejor que yo claro yo diría pues Jocelyn era una chica que estaba estudiando yo entiendo lo que tú quieres decir pero bueno también yo estoy pensando en un niño primero de esos segundo lo que estoy escribiendo ahí sale en el cose cuando va conduciendo ¿vale? la información de pista es que si no pones nada entonces yo cuando escucho un podcast en el cose lo conecto al móvil me sale ahí no pero bueno igual sí a ver yo estoy haciendo esto para que a final de año mandárselo a Coeducación a Málaga y que nos den un premio porque es que no lo vamos a merecer pues esto nadie lo va a hacer me van a decir hostia ¿cómo has convencido a los alumnos? digo es que si no lo suspendía con el alumno no 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 no